Si es verdad lo que me dicen que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí Pues que alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder a ti ¡Ay, dolor! Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de otra vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de un mundo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá ¡Ay, dolor! Si es que no quieres más seguir conmigo Ten la franqueza y de otra vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de un mundo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá ¡Sale!